Hola, soy Jasmine aquí en Olathe Dodge, elegido número uno vendedor de autos en 2016. Aquí les voy a demostrar un usado 2015 Jeep Grand Cherokee Laredo. Es 4x4, tiene un motor de 3.6 litros, es V6, tiene transmisión automática, luces automáticas y rines de 18 pulgadas. Tiene botones para laquear y deslaquear la puerta sin llave. Puedes entrar sin llave. Tiene ventanas, espejos y laqueaderas electrónicas. Tiene control crucero. Tiene un radio con una pantalla de 8.4 pulgadas. Tiene control para cambiar el clima en cada lado de enfrente. Se pueden ajustar el asiento de manejar electrónicamente. Tiene controles para descongelar los espejos cuando estás manejando. Sientas 5 personas cómodamente. Atrás tienes una llanta de reempuesto. Aquí las puedes ver. Los asientos se pueden doblar muy, muy bien para que puedas meter lo que necesitas. Aquí otra vez les estoy demostrando un 2015 Jeep Grand Cherokee Laredo. Aquí en Olathe Dodge. Vayan a vernos. ¡Gracias! ¡Gracias!